La fiebre como aquel que dice, ¿sabes? Joder, tío Vamos a ver qué nos depara la vida ¡Oh! ¡Oh! Ah, vale, vale ¡Huye! ¡Ah! ¡Uh! 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 A eso ya sé que no lo voy a coger yo ya Joder, tío Joder, tío Pero que encima tengo una cuenta atrás, tío Me importaría dejarme a mí en paz Tengo que ir allí Joder, joder, joder Con las prisas, tío ¡Uy! Vamos a ver, chicos Voy a... Un segundillo, ¿vale? Un segundillo Ya está Vamos a ver Vamos a hacer esta misión Tengo que llegar Tengo que llegar supuestamente a ese punto, ¿no? Y a lo mejor tengo que conseguir Una vista O es que se está alejando Tengo un minuto, tengo un minuto para llegar, ¿eh? Yo estoy jodido Me he entretenido ¡Uh! ¡Uh! Los quitamidos Los quitamidos Los quitamidos lo he hecho yo Lo he pasado yo por donde yo he querido Vamos a ver ¡Ah! Espérate Bueno, ya, ya que apoya Ya ¡Uy! Vale, vamos a ver Aquí ¡Uy! Casi Vamos a ver Ahí viene un helicóptero, ¿no? Ahí Coño, qué precisión lleva esto, ¿no? A ver dónde está nuestro compañero Ah, ahí está Vale, perfecto Y ahora qué quieras Espera el momento perfecto para disparar O sea Pero Guardar la cámara Estoy ¡Eh! ¡Eh! A mi colega no, ¿eh? A mi colega no Pues, tío Pues yo No es que Me esté llevando demasiado bien Con el francotirador Y la distancia es bastante buena ¡Ay! Dios mío Uno menos Pues, oye Pues, ni tan mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Que ni tan mal! ¿Dónde está él? ¡Eh! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Ahí Ese también, muerto ¿Quién más? ¡Eh! No te pares Eso es Buen consejo ¡Ay! Yo te... ¡Eh! Pero, tío Vaya mierda de barriles, tío Ahí está A ver, ¿eh? Esos sí son barriles Está cargándose, ¿no? Es en toda la jeta ¡Eh! Tío Vamos Esto también van a explotar Es que Todo el mundo sabe Que el lugar más seguro Es al lado de Los barriles Claro Obviamente, ¿no? ¡Eh! Tío, pero vamos a ver ¡Eh! Tío, no te agachas Tío, no te agachas Tío, no te agachas Tío, no te agachas Pues Ese es que era Era más fácil De... ¡Uh! Venga Yo salto ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Peso mucho o qué? Vamos Interactuar Gracias por salvarme Vaya tatuajes, tío ¡Salvamos de aquí! Pero, hombre, pero... ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entonces ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? ¡Uh! Ahí ya está El tío este muerto ¿Otro barco por allí? No, no ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Esto por aquí ¿Por dónde? ¿Por qué carretera? Ahí está Tú guarda la vida ¿Tú crees que no te he dado, hombre? Necesito curarme Se me está dando muy mal 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 Vamos a ver Ahí está ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate Te estarás curando, ¿no? Vamos ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Y qué malo soy, tío Me salvaste Le apretaban las tuercas a mi padre Estaba a punto de darles mucha pasta Oli Aunque hubiera pagado Pensaban venderte como esclavo De todas formas ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío Es demasiado para mí Te conozco, Oli Eres más fuerte de lo que crees Junto con las chicas Ahora el afortunado va a ser Oliver, ¿sabes? Ahora el afortunado va a ser Don Oliver El doctor por ahí zumbando Sí, lo mismo Sí, Jason, podrías venir aquí Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Oye Bajo una cruz para Grant Oh, mi hermano Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Rairi Si le pasara algo Oh ¿Sabes? Vas por ahí Con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta No te preocupes He tomado el control de mi vida Por primera vez Tienes razón Hemos estado trabajando mucho en eso Y en el estudio te espera un trabajo Yo ayudé a ti Mira Ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla yo solo Vale Vale Entiendo Estás agobiado Ya hablaremos Claro que sí, hombre Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez No necesito Lo que hacemos